Bienvenidos gente, en este vídeo vamos a hablar sobre Harry Potter y la piedra filosofal de Playstation 1, un videojuego archi-mega conocido, muy vendido en la generación de los 32-bits, y que yo particularmente y muchos de vosotros también recordaréis por esas caras, esos rostros tan bien definidos, tan, tan, tan fotorrealistas podríamos decir, y que más de uno yo creo que estamos traumatizados a día de hoy precisamente por esa calidad gráfica. Joder, es un juego de acción y aventuras y parecía un survival horror, parecía que rivalizaba con un Resident Evil, un Silent Hill. Bueno, carne de meme y un montón de memes que ha tenido a lo largo de la historia. En cualquier caso, en este videojuego había cosas muy interesantes, en concreto, necesitabas obtener todos los cromos a lo largo de la aventura para desbloquear el final verdadero, el final bueno. Y este video trata de eso, de cómo conseguir cada uno de los cromos coleccionables a lo largo de la aventura para llegar hasta ese final verdadero y oculto. Así que vamos a repasar cada una de esas localizaciones para obtener nuestro objetivo. Vamos a por ello. El primer cromo lo conseguiremos al salir de la sala común de Gryffindor, atravesando esta librería oculta, que nos lleva hasta una zona secreta del castillo, donde está precisamente escondido el primer cromo de la colección, que se corresponde con el mago Merlin. El siguiente cromo nos lleva directamente hasta los terrenos del castillo. Pasado el cartel de los mejobillos, veremos esta pared rocosa de una tonalidad diferente que nos lleva hasta un desafío con Nick casi decapitado. Simplemente tendréis que ayudarle para obtener el siguiente cromo en la colección, que se corresponde con Derwin Simpline. Cerca del cuadro de la mujer de color morado, encontraremos también una pared muy sospechosa que tendremos que llegar al otro lado para otra vez lo mismo, ayudar a Nick casi decapitado con sus problemas de las grajeas Vertiboth. Tendremos que recoger todas para que nos recompense con el cromo de Newt Scamander. Os sonará de animales fantásticos y dónde encontrarlos. El cromo número 4 nos lleva directamente hasta la zona antes del enfrentamiento con la gárgola que tendremos dos puertas también bastante sospechosas en mitad del muro que al atravesarla nos llevará hasta esta zona donde simplemente tendréis que accionar el hechizo flipendo hacia la parte de arriba y veréis el cromo. Lanzáis el flipendo y será vuestro, Gengis de Woodcroft. El siguiente cromo nos lleva directamente hasta una zona muy cercana del campo de Quidditch. Bien, ahí encontraremos también un punto de guardado y una pared muy sospechosa que lógicamente tendremos que atravesar. Al otro lado volveremos a ver a Nick casi decapitado, tendremos que ayudarle de nuevo y obtendremos a cambio el cromo de Morgana Lefei. El siguiente cromo nos lleva hasta el subterráneo en las mazmorras donde nos pedirán ayuda a salvar a un lindo gatito como este. Pues hay que hacerlo, con Wingardium Leviosa le devolveremos a su dueño y todos felices. Además es que te pareces mucho a ese. Te pareces muchísimo, Nanaki. Ahí es donde consigues el cromo de Edgar Strugler. El séptimo cromo nos lleva directamente hasta las mazmorras. En la entrada principal tendremos que hacer uso de Verdimilius para llegar hasta esta zona que estará en el lateral izquierdo y que atravesando también la puerta de la izquierda nos llevará hasta un desafío oculto para colocar calderos y ayudar a Nick casi decapitado. Como recompensa, tendremos nuestro cromo de Cassandra Blablaski. Aprovechando la localización de donde estamos con Cassandra Blablaski solamente tendremos que ir recto para toparnos con una librería oculta que nos llevará a otro desafío de Nick casi decapitado con el tema de los calderos. Una vez le hayamos ayudado obtendremos el siguiente cromo de la colección. En este caso sería el de Bowman Wright. En la misma sala donde están las estanterías ocultas que nos llevan al cromo número 7 y al número 8 también hay una puerta que nos lleva hasta esta zona para poder ascender hasta otra librería oculta que nos llevaría hasta el cromo número 9 de la colección. Otra vez Nick casi decapitado ayudándole para obtener el cromo de Godric Gryffindor. ¿Os acordáis del cuadro de la mujer de vestimenta morada? Pues si conseguimos todas las grajeas vertibot de color azul y hablamos con Fred y George nos darán el santo diseño correcto para entrar dentro del cuadro. De tal manera que obtendremos algo muy interesante dentro un cromo de brujas y magos famosos por tu esfuerzo. En este caso el de Ambush Gryffindor el director de la escuela. El cromo número 11 de la colección nos lleva hasta el interior del castillo de Hogwarts en concreto hasta la gran entrada del castillo. Ahí encontraremos un punto de guardado y también varias librerías ocultas. En este caso es la que está a mano derecha. Habrá que hacer un desafío para ayudar a uno de los alumnos y como respuesta seremos recompensados con Cornelius Agrippa. El cromo número 12 también está en la misma zona, en la zona del castillo, en la gran entrada. En este caso es continuar recto desde el punto de guardado para llegar hasta estas escaleras y poder acceder al otro lado de la librería oculta. De esa manera llegaréis a una zona secreta donde directamente encontraréis el cromo de Salazar Slytherin. Por aquí un Slytherin también. No sé si habrá más en el chat. El número 13 está en la zona alta del castillo. Hay un momento en el que Pips te quita un paquete y justo en esa zona, a mano izquierda, tienes una librería oculta y a Nick casi decapitado con otro de sus problemas. En este caso es un gato que tienes que ir persiguiendo porque va cagando grajeas vertibot de todos los sabores. Cuando le ayudes tendrás el cromo de Roderick Planton. Con el siguiente cromo empiezan los problemas. Cuando vas a la zona de Gringotts, el banco de los duendes, tendremos que ayudar a recolectar una serie de monedas que luego, si las recoges todas en su momento, se activan también otros diamantes en la misma posición. Tienes que hacer todo el recorrido recogiendo todos los diamantes y todas las monedas de la primera cámara para conseguir el número 14, Ignatia Will Smith. El número 15 lo encontrarás también en el banco de Gringotts. En este caso, en la segunda cámara, hay otra prueba exactamente con la misma historia de la baboneta y en este caso, bueno, es recolectar lo mismo pero más difícil. Todos los diamantes tienen que ser obtenidos después de haber obtenido todas las monedas. Después tendrás el cromo de Vertibot. Y ahora vamos con el cromo más difícil de conseguir de todo el juego, al menos para mí, que es el número 16 en el banco de Gringotts, igual que hemos hecho con los dos anteriores, solo que esta vez el desafío de la baboneta es mucho más peliagudo todavía. Conseguir todas las monedas, todos los diamantes es una locura. Si consigues a Helga Hufflepuff, enhorabuena, es el cromo más difícil. El cromo número 17 nos lleva hasta el bosque prohibido. En esa incursión iremos dañando a varias tortugas asesinas que hay por ahí y te permitirá acceder hasta una zona un poco más profunda del bosque donde solamente verás grajeas Vertibot, pero que si elevas con el indicador de mira verás que está el cromo ahí arriba esperándote para que le lances un flipendo y así sea tuyo. Este cromo en concreto es el de Robuina Ravenclaw. Y ahora sí, amigo mío, tienes todos los cromos de la colección. Enhorabuena porque sobre todo los del Banco de Gringot son bastante complicados de conseguir. Una vez tengas los 17 cromos, simplemente debes ir hasta las mazmorras para enfrentarte a quien tú ya sabes, a quien no debe ser nombrado, para el enfrentamiento final, derrotarlo y de esta manera ver una cinemática diferente. Conseguirás un cromo adicional, el número 18, que sería el de Harry Potter. Y al tener los 17 cromos en tu colección, aparte de que se desbloquea una parte de la historia diferente, también se desbloquea, bueno, además del verdadero final, un conflicto directo con la gente de Slytherin. Sí, después de haber derrotado a Voldemort, lo más épico que te enseña este juego es que puedes intentar derrotar a Slytherin en el campo de Quidditch, en un partido contra Slytherin. Es como, vamos a ver, vengo de lo más épico que es derrotar a Voldemort y ahora, ¿la recompensa es un puto partido? Pues sí, esa es tu recompensa, amigo mío. Pero también la satisfacción de haber completado el juego al 100% y de que, bueno, el bueno de Albus Dumbledore haga sus trampas de última hora y le dé la copa a Gryffindor como de costumbre. En fin, gente, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya ayudado a encontrar todas las piezas coleccionables, es decir, todos los cromos de la colección, para obtener este juego al 100%. Así que, enhorabuena a todos. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme y no olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios. Os intentaré ayudar si hay algún tipo de problema o algo que no haya quedado a lo mejor del todo. En fin, arriba los videojuegos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!